Esta noche vamos a aprovechar unos minutos para hablar de un deporte como es la alegrima y vamos a hablar con una persona como es Silvio Acebuc, que es el portavoz y es el vicepresidente del Club El Duque, que es quien se encarga de la Escrima de Medina y es la persona que más interés tiene por promocionar este deporte. Silvio, buenas noches. Buenas noches. Te he presentado como vicepresidente y portavoz. De momento eres el vicepresidente. Sigo ahí, sigo ahí. Y portavoz. Y también, sí. Bueno, acaba el verano y de nuevo ya comienza la actividad para la Escrima. Cuéntanos, novedades, expectativas para este año. Bueno, ya como bien dices, ya acabando ya una vez el verano, ya hemos entrado en la nueva temporada. La verdad que con muchas ganas, ya que finalizamos subiendo de categoría con el primer equipo, que estamos en, como si fuera la primera división, en lo más grande de España, entre los mejores 10 de España, y bueno, también empezando las actividades con los niños pequeños. Ya hemos tenido el primer torneo nacional en Junior, donde hemos participado con tres deportistas. Uno de ellos siendo todavía infantil, y bueno, los resultados, la verdad que para, siendo la primera competición, ha sido en Amposta, el fin de semana de septiembre, el 12 y el 13 de septiembre, y bueno, ahí hemos tenido... Es verdad que podíamos esperar un poquito más, pero la verdad que se nota el comienzo de la temporada, los nervios de la primera competición, y bueno, los resultados buenos, prometedores, y bueno, esperemos seguir trabajando para poder mejorar, me refiero en Junior, estos resultados. Y bueno, ya en el club, con las actividades, los entrenamientos, ya lo hemos empezado también ahora en mediados de septiembre, después de las fiestas de Medina, y promociones, ya entramos en las competiciones nacionales, con el equipo Senior, con los pequeños también a nivel regional, ya ha salido el calendario, y bueno, estamos intentando llevarlo ya día a día para poder preparar los fines de semana. A mí Silvio, hace una década, hace 10 años, me dicen que Medina va a contar con un club de esgrima, y que encima iba a estar en la élite, pues no me lo podía llegar a creer, y fíjate, ya ha pasado 10 años, y estáis en la élite, y tiene un club que goza de buena salud, además. Sí, es verdad que hemos tenido buenos deportistas, seguimos teniendo buenos deportistas, que lo han dado todo por Medina, y para llevarlo en lo más alto, tenemos que tener en cuenta que hemos empezado de cuarta división, es decir, la última división, y la verdad que estando entre los primeros 10 de 56, este año tenemos 56 equipos a nivel nacional, y Medina poder contar con un equipo entre los primeros 10 de España, eso es, yo creo que muy grande para Medina, y tenemos que tener en cuenta que tenemos otro equipo, o el segundo equipo que también está luchando para poder estar en la tercera división, por decir así, y la verdad que teniendo dos equipos a nivel nacional, la verdad que es un orgullo, y de las gracias a todo lo que han formado el equipo, y toda la gente que está alrededor, y está apoyando todo este proyecto. Silvio, para que una persona sea un buen tirador de esgrima, ¿qué actitudes tienes que tener? Bueno, lo primero, yo creo que en cualquier otro deporte tienes que tener muchas ganas, y dedicarte un poquito a todo esto, yo creo que en particular en esgrima, no hay unas cualidades específicas, por ejemplo, en baloncesto tienes que ser alto, tienes que tener ciertas características como atleta, pero en esgrima vale todo el mundo, es decir, alto, pequeño, delgado, da exactamente lo mismo, porque cada uno, nosotros intentamos sacarles lo mejor de cada uno, siempre todos tenemos buenas cosas, y nosotros vamos a intentar sacar lo mejor de cada uno, y bueno, aquí en esgrima muchas veces hemos visto que un tirador alto, tirando con otro tirador de estatura más pequeña, no siempre gana, eso es lo bueno de la esgrima, porque el pequeño también puede sorprender, tiene otras cualidades que le pueden dificultar al grande, y lo hemos visto y lo estamos viendo, que nosotros tenemos un chico infantil que tiene 14 años y se está enfrentando a los señores, y está poniendo bastante problemas, y hay veces que está ganando, pero es verdad que es parte de su formación, pero no quiere decir que si tú tienes 10 años en esgrima, uno de 3 años, que lleva 3 años entrenando, no puede poner problemas, puede poner las mismas problemas que uno que tiene 10 años, es verdad que lo bueno de todo esto es que hay que saber gestionar las emociones, los nervios, tener la cabeza muy fría y pensar en lo que puede ocurrir, es decir, son las características de la esgrima que te pueden ayudar luego también a nivel cotidiano, que día a día puedes enfrentar diferentes problemas buscando muy rápido las soluciones, no lamentarse. También una parte de culpa tiene la formación, tiene los entrenadores, es importante porque estamos hablando de gente que aquí en Medina no ha conocido desde pequeño la esgrima, porque ¿cuánto tiempo tiene el club? Vamos a hacer 8 años, el año que viene vamos a hacer 8 años en febrero, y la verdad que nosotros lo que estamos intentando aportar a los niños desde los más pequeños es formarles, es decir, tanto a nivel técnico-táctico como personas de día a día. Por ejemplo, Silvio, disculpame que te interrumpa, 8 años tiene de vida el club, pues los primeros tiradores, los primeros jugadores, pues ese fue el primer contacto que tomaron con la esgrima, porque me estás comentando que ya en estos 8 años hay unos, en la base también se está ya creando cierto interés por la esgrima, entonces esto ya viene desde abajo, pero es que los primeros, no sé, pues prácticamente era algo desconocido para ellos. Exactamente, es lo que estamos hablando, que los que os comentaba antes, que tenemos gente en infantil, que empezaron con nosotros y ahora están dando problemas en competiciones junior, en competiciones senior, es decir, el infantil en amposta ha sido el 84, en junior, es decir, con 4 o 5 años que es más pequeño que los demás, y está dando problemas, es decir, entre 130 tiradores siendo el 84, pues algo está diciendo, porque nosotros lo que hemos hecho todos estos años ha sido sembrar y sembrar, y los resultados en esgrima se ven a lo largo del tiempo, porque no es como en otros deportes que, por ejemplo, yo te doy una pelota, tú me marcas 5 canastas o 5 goles, entonces, ¡ay, qué bueno eres! Aquí vamos sembrando y poco a poco se ven los resultados, es decir, no es una cosa que a la semana se va a ver, no, nosotros trabajamos muchísimo en este aspecto, para que los niños se puedan formar a lo largo del tiempo y también como personas, porque no es solo la disciplina, es la forma de solucionar las cosas y de poder tener un carácter fuerte. Ahora mismo, Medina del Campo, ¿a qué nivel está como club? ¿Ya nos tienen en consideración cuando vamos a amposta, por ejemplo, se dicen, ojo con estos que vienen los de Medina? ¿O todavía somos demasiado jóvenes que tenemos 8 años para ser un club que da respeto y miedo a los rivales? No, ahora ya la gente nos conoce, nos conoce la forma de trabajar y ya saben que la gente que está trabajando en el club es gente profesional, es gente que se dedica muchísimo a este deporte, y se ha visto a lo largo de los años los resultados que hemos tenido y los que seguimos teniendo y la gente ya nos despeta, es decir, no era como al principio que no sabían ni cómo nos llamamos cuando llamaban a los chicos a la pista que decía Club de Esgrima, el duque de Medina del Campo, ahora ya saben que vienen los de Medina del Campo, es decir, ya hemos impuesto el respeto ante nuestros contrincantes, otros clubes de otras comunidades y es verdad que esto da gusto. ¿Cuándo veremos a qué Medina alguna prueba? Pues vamos a tener pronto una prueba de la más grande que como os hemos acostumbrado, no podemos bajar el listón, ¿no? Sí, ya está el nivel ahí. Exactamente, vamos a traer otra vez el 15 y el 16 de octubre, ya es oficial, el torneo de Esgrima, de Espada Masculina y Liga Equipos, ¿vale? Van a ser dos torneos en el fin de semana, tanto la prueba individual como prueba por equipos, y estamos hablando ahora mismo de todas las estadísticas que nosotros hemos recopilado en todos los años que estamos haciendo este torneo, es el más grande que hay y a nivel nacional no ha habido y no creo que esta temporada va a haber otro torneo más grande que a nivel competicional en otros sitios. Y estamos hablando de 56 equipos, estamos hablando en individual de la previsión es de unos 300 deportistas, puede ser que van a ser más y por eso hemos solicitado al ayuntamiento tanto el pabellón como el frontón y las pistas cubiertas de atletismo, perdona, de tenis. Es decir, vamos a tener aquí el fin de semana absolutamente todo ocupado porque es un volumen inmenso de gente que va a venir a Medina a disfrutarlo, a pasárselo bien y a competir a un nivel muy muy grande. O sea que entiendo que va a estar ocupado a nivel de instalaciones deportivas lo que esté cubierto en Medina. Absolutamente todo lo que es el recinto de Pablo Cáceres, el frontón y como os comentaba las pistas cubiertas de tenis van a estar ocupadas. Y para pernotar, porque es que 300 participantes, no hay tantas plazas hoteleras en Medina y en la zona, tendrán que marcharse incluso a lo mejor hasta Valladolid, la capital. Exactamente, es que nosotros, como bien sabéis, tenemos un pequeño problema con los alojamientos aquí en Medina del Campo y bueno, hay gente que se está alojando ya en Tordesillas, en las casas rurales que están alrededor de Medina, en Alaejos, en Arevalo, como os decía, Tordesillas y hay un montón de sitios que van a estar, es decir, esto no trae solo beneficios a Medina del Campo, sino todo a lo que es la comarca de Medina, porque estamos hablando de más de 300 deportistas, pero estos deportistas vienen con algún familiar, vienen con sus entrenadores, hay 56 equipos, es decir, que el volumen de gente que va a pasar en Medina que el fin de semana va a ser enorme. O sea, que estamos hablando de algo impresionante, por todo ello gracias a las grimas, ¿no? Yo espero que sigan así las cosas y que podamos traer más eventos de más importancia y bueno, para que Medina del Campo se pueda beneficiar de todo esto. ¿Va a haber participantes medinenses? Claro, claro que sí, jugamos en casa, jugamos en casa y como os decía, tenemos previsto los horarios para las pruebas individuales el sábado por la mañana, el sábado por la tarde, a partir de las dos y media, creo que dependiendo del número de inscripciones y del formato que vamos a adoptar, van a ser el segundo equipo que va a tirar y luego a partir de las cinco y media tenemos previsto los encuentros del primer equipo. ¿Qué ocurre? Que estamos intentando atraer a más gente en el pueblo deportivo para poder animar a nuestros medinenses, ¿no? Que están jugando en casa y yo creo que sería muy bonito estar respaldados por la gente de Medina y vamos a intentar hablar con todos los colegios a que la gente, los niños pequeños puedan ver también el sábado a un alto nivel. Es decir, a lo más grande de España y bueno, vamos a intentar también crear algunos sorteos y bueno, para que la cosa sea entretenida y vamos a intentar hacer, crear también un espectáculo de este evento también. En total, ¿cuántas pistas? ¿Cuántas? Se llama pistas, se llama. Pistas, sí. ¿Cuántas pistas vamos a tener al mismo tiempo? Pues, por las previsiones y el formato de la competición que vamos a intentar porque, como os comentaba, nos vamos a meter en la competición desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde y estamos intentando que tanto los deportistas como los árbitros que sea algo llevadero para ellos porque son muchísimas horas de trabajo y bueno, estamos intentando entre 18 y 24 pistas. Es decir, dependiendo del formato que podemos adoptar serían 18 o 24 pistas. Es lo máximo que se puede montar ahora mismo para poder desarrollarlo todo de golpe. El presupuesto tiene que ser elevado, ¿no? Montar todo esto. El presupuesto y más que ahora que todos los precios han subido y la gasolina está como está, pues os puedo hablar que solo la ambulancia nos cuesta alrededor de 1.000 euros. Es decir, con solo tener una ambulancia ahí, esperemos que no pase nada, ¿no? La ambulancia es una parte de la organización y tiene que estar ahí presente los dos días y estamos hablando de casi 1.000 euros. Es decir, todo lo demás ya os imagináis el presupuesto que tiene que haber. Yo me imagino que nunca ha ocurrido nada. Yo siempre que he asistido a presenciar alguna prueba yo nunca he visto que haya tenido que necesitar la ambulancia de intervenir, ¿no? No, no, nunca. Nunca jamás hemos tenido ningún problema. Es un deporte totalmente seguro, pero es verdad que tienes que tener este recurso para, por si acaso, nunca se sabe mejor tenerlo que no tenerlo y, bueno, algún pequeño esguice, cualquier cosa que puede ocurrir, que es normal en cualquier otro deporte, pero normalmente en esgrima, por eso los seguros se están matando por tenerlos como clientes porque nunca damos problemas. Para cualquier actividad ahora mismo requieren una ambulancia. Es decir, una marcha que van andando la tercera edad casi tiene que ir una ambulancia detrás, o sea que no... Exactamente. Para cada actividad ahora mismo es necesaria una ambulancia. Exactamente, exactamente. Estamos para poder atender cualquier problema que pueda ocurrir, pero normalmente, vamos, yo de lo que yo conozco, tanto en las pruebas internacionales, no pasa absolutamente nada. Silvio, ahora mismo que está habiendo bastantes personas este espacio, querrán apuntarse, o bien ellos a nivel adultos o bien niños. ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde estáis? ¿Cómo os pueden localizar para formar parte del Club del Grima al Duque? Pues a través de nuestra página web que es esgrimalduque.com o si buscáis esgrimalduque.com somos los únicos, ¿no? Es muy fácil de poder acudir a nuestra página web y ahí podéis tener toda la información, la información, horarios, vamos a intentar ampliar ahora nuevos horarios, los lunes y los miércoles a partir de las 7 para los grupos nuevos que van entrando, para los que tienen un poquito más de nivel y ya llevan años compitiendo o tienen así años en sus espaldas, martes y jueves entrenamos y bueno, hemos también a partir de este año hemos llegado a un acuerdo también con el Colegio San José, nos han pedido como parte de sus actividades extrascolares que normalmente tienen, pues introducir también esgrima en el colegio y parece que hay una buena, la gente tiene ganas de apuntarse y es otra parte de deporte escolar, extrascolar, pero extrascolares se van a hacer solo en el Colegio San José. O sea, el Colegio San José va a llevar a cabo una sección de esgrima. ¿La sede que tenéis ahora mismo? Nosotros seguimos en el Colegio Las Mercedes que llevamos ahí ya años trabajando con ellos y con el Ayuntamiento para estas instalaciones, el gimnasio que tenemos. La entrada siempre en el gimnasio está por el patio, por donde está el aparcamiento de la Plaza de Toros y por ahí se puede hacer directamente a la sala. Los martes, los jueves, todavía hasta finales de este mes vamos a tener puertas abiertas, así que todo el que quiera venir a probarlo, lo que queda del mes, el martes y el jueves a partir de las 7, puede venir a ver el ambiente, a ver cómo lo estamos haciendo, cómo lo llevamos a cabo, ver los niños que tenemos que cada vez son más y se lo están pasando en grande con todo el equipo y bueno, nosotros agradecidos siempre tenemos las puertas abiertas a todo el mundo. ¿El Ayuntamiento se porta bien con vosotros? Siempre. Yo creo que tanto la Federación Autonómica como la Federación Española y el Ayuntamiento yo creo que tenemos que formar un equipo para poder llevar a cabo todas estas acciones que nosotros estamos haciendo pero es verdad que yo solo tampoco lo puedo hacer, necesito la ayuda tanto de las federaciones como del Ayuntamiento y yo creo que ese es un beneficio para todos, el beneficio que el Ayuntamiento puede tener todo este tipo de eventos que nosotros estamos organizando aquí en Medina del Campo para poder atraer ingresos al pueblo y las federaciones porque si nosotros vamos creciendo ellos van a tener un aumento de las licencias, es decir, el deporte para ellos está creciendo, es decir, es un trabajo en equipo, Ayuntamiento, Federaciones y los clubes, yo creo que se demuestra que poco a poco la gente va entendiendo que el deporte es fundamental y que tenemos que apoyar a los clubes que hay muchísimos clubes aquí en Medina del Campo que están haciendo un montón de eventos, yo creo que también la hostelería y todo lo que es la parte esta de alojamientos y todo, yo creo que se tienen que darse cuenta de que todo esto es un beneficio para ellos y para Medina del Campo. Ahora mismo, ¿cuántos socios tiene el club pues ya pasamos de los 50 y los propios participantes o los alumnos son socios, ¿no? Sí, hay gente que hace parte como socio que se implica y hay gente como en todos los sitios que dice, no, yo vengo a entrenar, me pago mi cuota de entrenamiento con sus beneficios que puede tener y ya está, pero ahora mismo estamos hablando de más de 50 licencias para no hablar de socios como socios porque no es relevante si no es relevante el número de licencias que tenemos ahora mismo, si son más de 50 y esperamos que a partir de 1 de octubre que ya vamos a empezar con los nuevos grupos, pues este número puede aumentar. vamos a terminar y sí que me gustaría recordar la noticia que nos contaba hace un instante Silvio que es el vicepresidente del club de Esgrima el Duque que el 15 y 16 de octubre es decir, en poco más de 15 días Medina se va a convertir en la capital de España yo creo que a nivel casi internacional de Esgrima, ¿verdad? Sí, es verdad que hay también participación internacional vienen porque como el nivel es tan alto hay deportistas de otros países como Portugal como Francia que vienen a competir aquí y de otros países hemos tenido de Bélgica es decir, ya el torneo ya no es nacional ya empieza a ser internacional poco a poco y bueno, esperemos crecer a este nivel. Pues los días 15 y 16 de octubre Silvio estaremos en contacto porque yo creo que es un tema para tener en cuenta hablamos de 56 equipos que es una algo bestial y luego 300 participantes o más se espera mínimo 300 participantes que hay que coordinar y tienen que bueno, pues jugar en este caso pues tirar pero a la vez tienen que pernotar tienen que dormir tienen que comer tienen que y eso genera un gasto un impacto económico bueno para Medina del campo por lo tanto hay que cuidar este tipo de iniciativas yo espero que las competiciones del año pasado que hemos tenido pues en cada competición hemos hecho una valoración y se han ingresado más de 180.000 euros en cada competición que hemos organizado se han ingresado en Medina del campo 180.000 euros para un fin de semana siendo esgrima yo creo que hay que tenerlo en cuenta pocos deportes que dan tanto impacto económico para la localidad Silvio gracias por venir enhorabuena ya saben ustedes que comienza el año la temporada el club del Grimal Duque que si quieren información pues a través de la página oficial aunque entran en internet pongan esgrima Medina del campo y tienen toda la información porque no sé si es por suerte o no pero es el único club que tenemos en Medina exactamente Silvio gracias muchas gracias 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 Gracias.